Que ole mis queridos confis, recuerden que en Clanners puedes comprar tus tarjetas de Xbox Game Pass, Xbox Live, Playstation Plus, Playstation Store y Xbox tarjetas de regalo sin necesidad de tener tarjeta de crédito o de débito, además de que también puedes comprar lo que son créditos para Apex Legends, Rainbow Six, Call of Duty Modern Warfare, entre otros muchos juegos, además de que también podrás encontrar juegos con hasta un 80% de descuento. Ya saben, pueden pagar en efectivo y de esa manera obtendrán lo que es su código. Recuerdo, es única y exclusivamente para México, no necesitas tarjeta de crédito o tarjeta de débito necesariamente. Puedes pagar en efectivo y puedes obtenerlo de manera inmediata. El link en la descripción. ¿Qué obole? Pichis confis, bienvenidos a un nuevo gameplay de Rainbow Six. Y pues bueno mis queridos confitones, el día de hoy señores les voy a mostrar ya sea bien algunos spots en los cuales pues bueno obviamente algunos son míos, otros son copiados de algún otro jugador o ya sea bien de algún streamer que pues bueno es mucho más chingón que yo. Bueno, entonces pues bueno esos spots se los voy a presentar a ustedes para que los puedan aplicar mis queridos confitones. Y pues bueno para no tardarnos tanto vamos a empezar primero con spots de dos en dos. ¿A qué me refiero de dos en dos? De dos mapas en dos mapas. Así de que en esta ocasión como ya lo leyeron en el título, pues bueno los primeros que vamos a ver van a ser los spots de chalet que es este mapa y los spots en consulado. Muy bien, así es de que pues vamos a comenzar primero con el primer spot y es el único que se me ocurre ya sea bien, obviamente no es el único aquí en este mapa, pero es uno de los que se me ocurre. Y es que pues bueno este spot que les voy a mostrar se lo copié a Maisie J, ¿vale? Esto siempre lo ando yo, digamos siempre lo ando diciendo este spot cuando dicen ¡Oh Chavit qué buen spot! Sí pero es de Maisie J, es de Maisie J, ¿no? La verdad es de que pues bueno los créditos a quien realmente pues merece, ¿no? Entonces, ¿de qué se trata este spot? Pues bueno, este spot chicos es de no reforzar precisamente esta parte de aquí. Vamos a abrir esto, ¿vale? Vamos a abrir esto y vamos a abrir esto, ¿vale? Este spot chicos les puede funcionar para dos lugares, para cocina y para lo que es motos de nieve, que es en este caso aquí cocina y la parte de hasta allá abajo donde es motos de nieve y vinos, ¿ok? Entonces, este spot aquí en cocina, pues bueno, obviamente tú puedes agarrar y ver si alguien se mete de este lado. Como puedes ver, pues obviamente aquí puedes ver si alguien rompe lo que es esa ventana y entra, pues desde aquí lo puedes rafaguear, ¿ok? Ese sería el primero y el segundo que también te puede funcionar para esta misma zona. Vamos a ir aquí de este lado, vamos a abrir aquí, ¿vale? Vamos a abrir lo que es esta parte. Y como pueden ver chicos, bueno, podemos ver lo que son las escaleras que, pues bueno, normalmente suelen entrar ya sea bien desde lo que es garage, ¿vale? Pueden entrar desde lo que es garage y pueden ir subiendo por esta zona. Ahora, este spot tampoco no es un spot que funcione al 100% porque no siempre suben, no siempre suelen subir por esa escalera, ¿ok? No siempre suelen subir por esa escalera. Entonces, pues bueno, de alguna manera puedes estar al pendiente de ahí de esa escalera o lo contrario podría ser ver del otro lado. Pero, ¿qué necesitamos del otro lado? Pues necesitamos abrir este hatch. Abrimos lo que es este hatch, nos volvemos a regresar a lo que es la parte de aquí arriba y desde aquí arriba también podemos verificar si alguien va precisamente por garage, ¿vale? Aquí como pueden ver, pues bueno, ahí estamos viendo y es un spot que yo les comento, pues bueno, no es 100% efectivo porque, pues bueno, no siempre te vas a topar este tipo de personas aquí que siempre, que suelen entrar por esta zona, vaya, ¿no? O sea, que suelen entrar por esa zona. Entonces, pues bueno, nada más lo único que puedes hacer es estar vigilando que nadie entre por ahí. Si en dado caso ves que alguien entra por ahí y dices, no, güey, ya se me escapó, se me ha ido, ya no pude hacerle nada, pues bueno, entonces giras a este de acá porque lo más seguro es de que entre por esta zona o ya sea bien que se vaya allá por donde está lo que es bar y sala de juegos para poder empezar lo que es la rotación y entrar por donde está la chimenea. Entonces, si no es por aquí y si ves que de plano, pues no, no puedes hacer nada por acá, pues bueno, entonces ya te puedes agarrar y venir a lo que es el de aquí para ver si no entra alguien aquí por lo que es la ventana intentando hacer lo que es el plante, ¿ok? Ahora que si, pues bueno, obviamente quieres ver más para acá, pues simplemente lo abres todo, vaya, ¿no? Simplemente lo abres todo, pero pues obviamente si alguien te llega ya sea bien de aquel lado porque normalmente suelen plantar atrás de los trofeos, pues bueno, normalmente pues desde aquí no lo vas a ver, obviamente. Aquí nada más es para cubrir lo que es esta parte de aquí, obviamente, pues bueno, si te sirve cubrir esta parte, pues la cubres, pero bueno, realmente la intención del spot o bueno, en este caso, pues sí, digamos que de lo que es el spot, pues bueno, simplemente es vigilar la ventana que tenemos aquí, ¿vale? Así es de que, pues bueno, mis queridos confis, vamos con el siguiente. Pues bueno, mis queridos confis, ya estamos lo que es en el siguiente spot, señores, y ahora para poder ocupar o para poder aplicar lo que es este spot, lo que necesitamos es a Valkyria, ¿ok? Este spot, chicos, ustedes lo han visto que lo hago constantemente, que lo hago a cada rato, ya sea bien en cada uno de los directos, y cada vez que hago un este, bueno, cada vez que nos toca este mapa, siempre lo ando haciendo ya sea bien con Valkyria. Creo que no necesita mucha explicación, así es de que, pues bueno, para poder hacer lo que es este spot, bueno, ya saben que podemos arrojar lo que es la cámara aquí de este lado, ¿vale? En este lado, ¿dónde? No puedo marcar, ¿en serio? Bueno, no puedo marcar ahí donde está el maldito árbol, pero la podemos arrojar ahí donde está lo que es el árbol, o la siguiente opción sería arrojarla en esta parte de aquí. ¿Vale? La podemos arrojar en esta parte de aquí precisamente, para poder saber en qué momento van a, ¿cómo se llama? En qué momento van a poder, este, abrir lo que es la ventana y tú puedas salir a hacer lo que es el pique vaya, ¿no? Por ejemplo, vamos a poner una cámara ahí, ¿vale? Y ponemos la otra cámara aquí, obviamente, obviamente la tienes que poner sin que te detecten, si no, no tendría chiste, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a agarrar y la ponemos aquí, ¿vale? Eso es más que suficiente, ¿ok? Entonces, como pueden ver, aquí podemos ver lo que es esta zona para ver si en determinado momento, pues hay una persona aquí fuera de ventana y tú puedas salir y hacer bien a lo que es el piqueo. La cámara que yo te recomiendo hacer, básicamente, es poder ponerla de este lado del árbol, porque de este lado, como puedes ver, pues bueno, obviamente aquí también se suele ver cuando hay alguna persona aquí afuera de la ventana o ya sea bien si alguien te está rapeleando por esta zona, ¿vale? Si alguien te está rapeleando por esta zona, pues obviamente vas a estar más al pendiente porque ya sabes que alguien quiere ir por ti, vaya, ¿no? O sea, por esta zona o puedes ver de este lado, ¿ok? Entonces, ya una vez que ya hayas visto aquí, vas a salir y vas a empezar a hacer aquí lo que es los disparos, ¿vale? A matar al que esté aquí y pues bueno, obviamente ese es uno de los mejores, para mí uno de los mejores spots que te sirven en defensa utilizando ya sea bien a la operadora de Valkyria, ¿ok? Entonces, creo que de ahí en fuera con Valkyria, pues no, no conozco lo que es otro tipo de spot que el cual puedas utilizar ya sea bien con Valkyria más que este, que es solamente tratar de salir, pues, a piquear, ¿no? Lo que es esta parte de aquí. Ahora, si en determinado caso te está rapeleando un compi por acá de este lado, lo que yo normalmente suelo hacer es de que obviamente se ve el gancho cuando se están ahí agarrando, se ve lo que es el gancho y en el momento que se ve lo que es el gancho mido más o menos el tiempo y se lo dejo ir ahí, ahí se lo dejo ir y normalmente siempre suelen caer, normalmente siempre suelen caer. Así es de que, pues bueno, literalmente siento que ese es uno de los spots, ¿cómo se llama? Es uno de los spots que, pues bueno, normalmente suelen salir con Valkyria y, pues bueno, te puede funcionar nada más para lo que es este de cocina, ¿de acuerdo? Nada más te puede funcionar para cocina y si ahora estás, ya sea bien, en lo que es motos y nieves, si estás en lo que es motos y nieves, pues bueno, yo creo que ya muchos saben lo que es este tipo de spot de poner la cámara aquí, ¿vale? Ponemos lo que es la cámara ahí y podemos ver hacia allá afuera y de esa manera también podemos agarrar y, ¡fum!, lanzar lo que es el C4. Mucha gente la suele poner en esas partes de aquí, pero es que literalmente la cámara se ve. Entonces, como la gente viene a aquel lado, pues bueno, yo te recomiendo poner lo que es la cámara aquí de este lado para que no la vean inmediatamente y te dé oportunidad de poder verificar en qué momento están aquí, ¿vale? Para poder lanzar lo que es el C4. Muy bien, así es de que, pues bueno, mis queridos confis, vamos con el siguiente y creo que, pues bueno, en cuestión de aquí de este mapa, creo que serían todos los spots o por lo menos son todos los que yo suelo aplicar o suelo hacer que me han funcionado y, pues bueno, si a ustedes les funciona, lo pueden hacer, ¿vale? Así es de que, vamos con el siguiente, chicos. Ah, que por cierto, chicos, por si, bueno, ya se me había olvidado, pero, pues bueno, aquí hay otro spot que normalmente, bueno, ese yo también de alguna manera pues no suelo ocuparlo, realmente no suelo ocuparlo porque la verdad es de que no suelen ir mucho a esta zona pero bueno, en dado caso de que llegasen a elegir esta zona para defender que es precisamente lo que es bar y lo que es aquí, ¿cómo se llama? Lo que es este, sala de juegos pues bueno, lo que podemos hacer aquí en este tipo de spot confis en vez de abrir lo que es esta ventana, bueno, más bien, en vez de abrir lo que es el hatch de este lado, que también es muy bueno abrir lo que es el hatch pues bueno, otro de los spots que yo la verdad no suelo aplicar porque la verdad es de que no, pues no es así como que su utilidad muy constante pero pues igual y te puede servir, ¿ok? Yo tampoco, no, yo la verdad no he visto que nadie haga este tipo de spot pero pues bueno, igual y te puede funcionar yo la verdad, como les comento, pues bueno, literalmente no suelo hacerlo porque pues bueno, es muy complicado que alguien pase por ahí a menos de que tú estés en la de nieves en la parte de hasta abajo donde está en motos de nieves, ¿vale? y sala de vinos, pues bueno, al igual y te puede funcionar porque bueno, nunca falta el güey que quiere entrar por esa ventana como el Chavit nunca falta el güey como el Chavit que quiere entrar por ahí para poder entrar por esta parte de aquí, güey y rushear sobre esta zona, ¿no? para poder atorarlos por atrás pero pues bueno, si a ti te funciona confis pues lo puedes ocupar, no hay ningún problema, ¿ok? lo que vamos a hacer es ir aquí y vamos a romper lo que es esta parte de aquí ¿vale? como pueden ver obviamente yo ya rompí esta parte ¿vale? para no tardarme mucho lo que es en el spot ¿vale? aquí como pueden ver pues obviamente ya hay así como que no se puede no se puede romper o no sé qué pasa aquí pero bueno, en fin, ahí está que no necesitas romper básicamente todo nada más con que rompas este pedacito de aquí nada más con que rompas este pedacito pues puedes ver a la persona que está ahí normalmente lo que suelen hacer es abrir así ¿vale? ahí como que agarran, meten el cuchillazo y pues bueno, tú estás aquí y obviamente en cuanto entre pues lo puedes recetar desde aquí arriba ¿ok? este es un spot que realmente no suelo utilizar bastante la verdad no suelo utilizar bastante porque pues bueno, o sea, literalmente es muy difícil que alguien quiera entrar por acá creo que el más útil podría ser por esta zona pero tampoco, digo, no está de más el que puedas vigilar lo que es esta ventana en dado caso de que quieran pues entrar, vaya, ¿no? en dado caso de que quieran entrar por aquí pues bueno, puedes romper este pedazo y nada más estar vigilando que, este, ¿cómo se llama? al momento de que ellos van a ver que no está abierto aquí pues obviamente es así como que ah, bueno, pues no hay pedo, güey, ¿no? y tómala, güey, menos se la esperan y ya les rajaste los disparos en su mema así es de que, pues bueno, mis queridos confis ahora sí, creo que son todos los spots que yo conozco aquí en este mapa de Chalet y si tú conoces algún otro spot estaría bien que me lo dijeras en un comentario, confis que me lo dijeras en un comentario para poderlo poner a prueba y ver, pues bueno, enseñárselo a todos los confitones y ver qué tan, qué tan, qué tan productivo es lo que es ese spot, ¿de acuerdo? y algo que me gustaría comentarles chicos es de que no olviden que el juego es totalmente, o bueno, por lo menos un 95% o un 90% del juego es destructible y es un juego vertical ¿a qué se refiere vertical? a que puedes romper todo lo que es en cuestión de piso obviamente, obviamente este no pero todo lo que es piso de madera pues bueno, lo puedes romper, ¿ok? recuerden eso chicos es muy importante el cual recuerden que es un juego vertical y puedes aplicar en casi, en todos los mapas puedes aplicar muchos spots nada más es cuestión de tener un poco de ingenio y ahora sí señores vamos con el otro mapa para mostrarles los demás spots pues bueno mis queridos confis ya estamos en el mapa de consulado y pues bueno, básicamente aquí los spots chicos la mayoría es con Valkyria y uno que otro pues es así como que ¿cómo se llama? con algún otro operador pero pues bueno normalmente normalmente suelen ser con Valkyria en fin bueno, vamos a ver vamos con el primer spot y el primer spot que me gusta muchísimo es uno de los spots que la verdad me encantan bastante y este spot te puede funcionar para muchas cosas este spot te puede funcionar tanto para lo que es esta zona ¿vale? esta zona de sala de reuniones y pues bueno también te puede funcionar para lo que es ¿cómo se llama? también para lo que es la esta de principal ¿vale? la es que siempre es que yo la verdad todavía no de repente se me va el pedo de las ubicaciones pero pues bueno para esta zona precisamente para vestíbulo se llama ¿vale? también te puede funcionar para esto que pues bueno relativamente te puede funcionar para las dos ¿vale? lo primero que vamos a hacer chicos es ir a abrir lo que es esta ventana de acá normalmente yo suelo abrir la ventana de allá arriba ¿vale? normalmente puedo solo abrir lo que es la ventana de allá arriba ¿vale? y puedo aventar ya sabía bien lo que es una cámara aquí precisamente ¿vale? ahí está lo que es la cámara y de esa manera puedo ver si alguien está de ese lado ok para poder aplicar lo que es ese spot pues obviamente antes chicos antes de que empiece la fase de acción es importante agarrar y romper lo que es la puerta ¿por qué es importante antes romper la puerta? porque de esa manera ellos no van a escuchar que hay una puerta abierta o que acabas de abrir lo que es una puerta o una ventana entonces es importante romper la ventana perdón romper la puerta antes de que comience la fase de acción para que ellos pues bueno de alguna manera pues no se den cuenta de que hay una puerta abierta ¿vale? entonces es muy importante el abrir lo que es esta puerta antes de que comience la fase de acción ¿vale? esa es una de las cámaras y la otra es la que yo les comentaba que es precisamente en la parte de aquí arriba déjenme bajar tantito el micro entonces es la parte de aquí arriba que es donde yo también suelo abrir lo que es esta ventana ¿vale? y bueno si esta cámara dices no esta cámara no me gusta pues bueno tenemos lo que es esta otra más o menos le calculamos allá arriba ¿vale? y la dejamos ir ¿ok? dejamos ir lo que es la cámara ¿vale? y pues bueno desde aquí como pueden ver podemos ver toda esta parte de aquí de la Valkiria y pues bueno donde bueno ustedes van a estar preguntando ay si chavito ay esas cámaras ¿qué? porque ya saben que nunca falta el escuinkle rata que se cree dios del Rainbow Six ¿vale? y que tiene y que tiene un aim abismal así de que pues bueno ¿de qué me van a servir esas cámaras? bueno pues esas cámaras nos van a servir precisamente por si hay alguien lo que es en rappel de ese lado obviamente entonces obviamente yo te recomiendo que siempre estés aquí pegado o de lo contrario si te sientes muy seguro que no te va a caer nadie pues bueno estás pegado aquí ¿ok? entonces en ese momento cuando estás viendo que si hay alguien ahí en rappel pues bueno entonces puedes agarrar salir corriendo ¿vale? y lo puedes torcer por aquí arriba que precisamente pues está en rappel ahora no es necesariamente que esté en rappel hay veces que el jugador que el jugador está aquí afuera en el balcón entonces desde aquí mismo desde aquí mismo confi puedes agarrar y tratar de rafaguearle toda esta parte de aquí así si le puedes dar en la cabeza mucho mejor porque de esa manera vas a tardar menos tiempo en meterte ya que pues bueno igual puede haber algún tipo ahí mismo o puede salirte un güey de por acá o a lo mejor y ya está un güey ya te dio toda la vuelta y te va a torcer por acá de este lado entonces es muy importante el cual estés viendo lo que es la cámara ¿vale? estés viendo lo que es la cámara y dices hay un güey ahí rappeleando y hay un güey allá arriba en lo que es la terraza ok perfecto pues vamos por el güey que está rappeleando primero ¿vale? está rappeleando güey y órale perro tómala güey ya te lo chutaste y vámonos no te quieras no quieras matar al otro confi no quieras matar al otro tienes que esperarte porque obviamente lo que vas a hacer es alertarlos entonces si vas a estar ahí güey lo que matas a uno va a llegar el otro entonces pues bueno ya que mataste a uno el otro compa dice bueno pues ya lo mató a veces hay jugadores que se confían hay otros que vienen a dar toda la vuelta porque si están allá del otro lado del mapa pues dicen hay un güey y vienen como perros sobre ti luego luego vienen como perros sobre ti y es donde tienes que estar así como que muy al pendiente que no vayan a venir ni por este lado ni tampoco vayan a venir por acá de este lado vale entonces pues bueno ya al momento de que veas bueno pues total ya no hay nadie bueno otro que ya no hay nadie la chingada y todo ese pedo bueno entonces y si ya no hay nadie en esa zona bueno pues entonces vámonos corriendo por acá de este lado vale vámonos vámonos corriendo por acá de este lado para hacer rotación vale entonces abrimos esta vale abrimos esta y nos vamos y si ya se que van a decir entonces para que la abres ah bueno espérate compa pues obviamente si están viendo que la abriste se va a escuchar y se van a poner a la alerta de que ya abrieron una puerta y que alguien quiere salir a piquearles bueno pues entonces para eso es la cámara ok desde esta cámara puedes ver las dos ventanas que están allá al fondo donde está la bomba A o la bomba B no me acuerdo que bomba es pero es la que está de aquí al lado donde están las ventanas dices ok ahí hay un güey rapeleando wey ya lo vi wey no manches entonces ahora si agarras ese güey no te va a escuchar entonces ahora obviamente agarras y lo agarras desde aquí o lo agarras aquí wey o lo agarras ahí wey como quieras no hay ningún problema ok o sea de todas maneras la cuestión es agarrarlo en rappel vaya no la cuestión es agarrarlo en rappel entonces creo que ese es uno de los mejores spots que yo tengo y pues bueno la otra cámara que yo les comentaba que es normalmente cuando suelen venir de este lado normalmente suelen venir de lo que es este lado o sea suelen aparecer por aquí toda esta zona y precisamente por eso tenemos el spot de ahí de la ventana ok tenemos lo que es el spot de esa ventana vamos a ver cómo funciona y para eso tenemos lo que es la cámara que está precisamente ahí en la palmera que es la que vamos a utilizar para poder aplicar lo que es ese spot ok una vez que ya hayas roto una vez que ya hayas roto lo que es esta ventana pues bueno igual ya la abriste pues te sugiero que te quedes aquí esperando a ver si puedes chutarte a uno desde aquí puedes ver cuando hay alguien ahí mira a ver desde ahí puedes ver cuando hay alguien ahí entonces pues bueno obviamente ya desde aquí puedes torcer a uno ahora que de cualquier manera eso también hay que tomar en cuenta chicos que eso los va a alertar ok eso los va a alertar porque van a decir sabes que hay una ventana ahí abierta tengan cuidado chalala chalala ok pero pues bueno como siempre hay unos twinkies que les vale gorro pues entonces ahí es donde va a entrar nuestra segunda cámara que es esta vale pueden utilizar cualquiera de las dos ok pueden utilizar cualquiera de las dos para poder hacer lo que es ese tipo de piqueo o ese tipo de spot normalmente yo suelo ponerla aquí porque aquí se ve más visible para la gente que está aquí que va entrando por esta parte de aquí se ve más visible que esta cámara la verdad pero bueno ya es gustos de cada quien yo normalmente suelo ocupar esta cuando están aquí en vestíbulo vale porque desde aquí veo desde aquí veo si hay alguien aquí o luego ven que luego agarren y se ponen a dronear ahí como en ese pilar que se ve aquí luego luego derechito se ponen ahí se esconden y se ponen a dronear entonces ya agarras entonces ahora si agarras y aquí confi no necesitas irte hasta acá abajo no necesitas irte hasta acá abajo vale hay veces que para poder hacer esto nada más es cuestión de que vengas aquí ve nada más es aquí desde aquí ves a todos desde aquí ves a todos desde aquí puedes ver a toda la gente que está aquí ahora que si en determinado caso está en el pilar droneando bueno pues entonces si agarras y vienes hasta acá entonces si agarras y ahora si lo tuerces ahí donde estaba droneando y luego luego te regresas ok entonces confis pues bueno creo que este es uno de los spots que normalmente yo suelo ocupar bastante suelo ocupar muchísimo y pues bueno te voy a enseñar un spot el cual normalmente pues no es muy bueno o sea si es bueno pero no es bueno porque es bueno pues bueno porque puedes agarrar a los weyes que están ahí arriba en el tragaluz pero tampoco es bueno porque si ellos te ven primero te van a ganar el disparo porque obviamente están ahí arriba entonces pues bueno cuál es ese spot ese spot tú no lo tienes que hacer este spot lo van a hacer ellos al momento de que ellos normalmente suelen abrir toda esta parte de aquí ellos normalmente suelen abrir todo lo que es esta parte para poder arrojar lo que son granadas y todas esas cosas que luego quieren a fuerza sacarte de aquí entonces este spot normalmente suelen abrirlo ellos o bueno esa parte suelen abrirlo ellos para poder arrojarte lo que es esas granadas ojo chicos un dato perturbador es de que aquí siempre siempre chicos debe de haber un maldito jagger para evitar precisamente que te quieran torcer con las granadas así de que pues bueno obviamente esta parte tiene que estar reforzada para que no te quieran disparar a través de esa pared porque si te disparan a través de esa pared ya fuiste entonces es aquí donde luego les digo wey estoy atorado wey ya no puedo moverme porque tienes un wey aquí y hay unos weyes también vigilándote de esta parte entonces si se dan cuenta al momento de que yo piqueo aquí vean quedo bastante expuesto en esta ventana de aquí o ya sea bien en esta ventana de acá también quedo super expuesto entonces hay que tener muchísimo cuidado al momento de hacer ese piqueo vale entonces al momento de que estás acá pues bueno obviamente ya te dispararon ya te aventaron tan tan ok ya así como aquí andan en la pendeja wey entonces es tu oportunidad de poderte poner aquí para que en el momento de que ellos pasen por ahí pues bueno puedas agarrar y puedas rociarles y ese disparo va a ir directamente a la cabeza confes ahí si no hay de que le diste en el hombro le diste en el pecho nada ese disparo tiene que ir directo a lo que es tiene que ir directo a lo que es la cabeza confes ok así de que pues bueno mis queridos confes hasta aquí voy a dejar lo que es el videito del día de hoy bueno de estos spots yo sé que no son muchos aquí en consulado porque realmente no suelo no suelo tener bastantes spots sinceramente no suelo tener bastantes spots pero pues bueno yo imagino que ustedes sabrán aún muchos más el cual pues bueno ya saben aquí abajo en los comentarios estaría súper genial que me los puedan dejar para que pues bueno yo los pueda poner a prueba muy bien y pues bueno si te gustó mis queridos confitones mis queridos cracks mis queridos hermanos si te gustó lo que es el videito pues bueno ya saben un dedo gordaco bien arriba con todo su cariño se agradece un montonazo y pues bueno ya saben compartiéndolo es un plus que me ayudaría muchísimo y el dedo gordaco bien arriba con todo su cariño pues bueno obviamente ayuda mucho y anima a seguir subiendo contenido muy bien así de que me despido chicos nos vemos en el siguiente gameplay o ya sea bien en el siguiente directito yo soy el chavit y nos vemos hasta la próxima baby y nos vemos ¡Gracias!